Hola a todos, bienvenidos al Seminario de Comunicación promovido por la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y en concreto del Grado en Comunicación que coordino. Además, quería agradeceros la inmensa y la maravillosa acogida que está teniendo este seminario y sobre todo que se traduce en una gran cantidad de preguntas que me habéis hecho llegar para la invitada de hoy. Porque es que resulta que hoy tenemos el honor inmenso de contar con Carmen Corazzini, con nosotros. Carmen, sé que estás por ahí. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí. A mí esta periodista me suena, por supuesto que sí. Carmen Corazzini es periodista del espacio meteorológico de Mediaset España, la habéis visto los fines de semana tanto en Telecinco como en Cuatro. Pero además es que Carmen es muy versátil, luego vamos a poder abordarlo. Bueno, Carmen se graduó en Periodismo y en Comunicación Audiovisual por la Universidad CEU. Tiene un máster de Estudios Avanzados en Terrorismo, Análisis y Estrategias aquí, en UNIR. Así que que veáis, los estudios de UNIR son realmente importantes. También tiene un máster en Criminología sobre delincuencia y victimología por la Universidad Internacional de Valencia. Es decir, Carmen, abarcas muchísimo. Muchísimas gracias por estar aquí y coméntanos cómo es esta cantidad de experiencia y sobre todo qué importancia tienen los estudios de comunicación en la carrera de cualquier periodista y de cualquier persona que se diga a comunicar. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Qué bien estar aquí con vosotros, un gustazo. Y sobre todo contigo, Lucía. Pues los estudios de comunicación son, bueno, son imprescindibles, claro, si alguien quiere dedicarse al mundo del periodismo. Por supuesto, hay que, yo creo que en parte, juntarlos con otras especializaciones. Yo en mi caso, como decías, hice periodismo y comunicación audiovisual y luego quise especializarme un poquito más. A mí me gustaba mucho el terrorismo y la criminología y me especialicé por ahí, pero siempre es bueno formarse cada vez más. Y en el fondo la comunicación, o sea, es lo más importante de la vida de una persona y es lo más importante en una sociedad. A fin de cuentas, desde que nacemos, lo primero que hacemos es comunicarnos. Con el llanto, tengo hambre, tengo sed, tengo sueño. Es el motor de cualquier sociedad, es como el canal de expresión de cualquier sociedad. Y la comunicación, además, nos hace libres. Nos hace libres porque nos educa, nos hace aprender, nos conecta con otras culturas. Y a fin de cuentas, ver cómo funciona el mundo más allá de nuestra casa mental, nos hace evolucionar a nosotros mismos como personas. Y poder ver otras culturas, cómo se mueven, formas de pensar, formas de vivir, es fundamental y es imprescindible. Y solo a través de la comunicación lo podemos conseguir. En el fondo, nos hace evolucionar. Por lo tanto, creo que debería ser un grado obligado para cualquier persona, el de comunicación. Y además, es muy importante la comunicación y sobre todo saber cómo comunicarse. Porque los fallos de comunicación han creado guerras. O sea, que en ese sentido, sin duda, debería ser un grado obligatorio para todos. Totalmente de acuerdo. Y además, es que la importancia de la comunicación es radical. Y sí, yo también abogaría porque fuera estándar para todo el mundo, sin ninguna duda. Además, estamos con Carmen, que como os decía antes, tiene una versatilidad increíble. Vamos a ver un poco de los hitos de su carrera periodística. Hasta mayo de 2018 fue subdirectora de Extra de un programa en Non-Stop People, que era un canal de Movistar Plus, también presentadora y guionista de primer plano, también de Non-Stop People. En 2019 se incorporó a Telemadrid, la otra agenda, donde también ejerció de periodista. Además, también escribe, porque tiene un blog dentro de la web de Telecinco, que se llama Séptimo A. Y luego, trabajas también en la web Bikini Burka, que esto luego te voy a preguntar, sobre actualidad geopolítica. O sea, vemos que realmente abarcas muchísimo. Comenzaste en los informativos de Telecinco con 22 años. O sea, que realmente eres una persona que ha estado ahí desde muy temprano. Has hecho también una agencia, la agencia Atlas, en especial de Navidad, de Non-Stop People también, y piezas informativas. Es decir, por lo que vemos, meteorología, que además es lo que haces ahora, que tienes que explicarnos también cómo se llega a la meteorología, terrorismo, cine, conflictos internacionales, actualidad. ¿Qué importancia tiene ser versátil en esta profesión? Toda, toda. Y ahora cada vez más. En el fondo, en mi caso, por ejemplo, yo quería ser corresponsal de guerra y ahora mismo estoy dando el tiempo. Es decir, como no seas versátil, difícil está la cosa. Y sobre todo porque en el periodismo, concretamente, es que abarca tantas cosas que es imposible dedicarse solamente a un medio o solamente a una labor concreta. Es decir, cuando sales de la universidad, puedes empezar, por ejemplo, en un diario económico, escribiendo actualidad económica, pero a lo mejor a los seis meses empiezas en una radio hablando de conflictos internacionales y después terminas presentando el tiempo o terminas presentando un concurso o acabas siendo editor de fotografía o técnico de sonido en realización de informativos. Es decir, como no seas versátil, está dificilísima la cosa. Y sobre todo porque acabarías perdiéndote muchas otras posibilidades. Es decir, está muy bien tener, por ejemplo, una idea fija, una idea concreta. Yo quiero ser, no sé, locutor de radio. Pero un periodista tiene que saber montar piezas, un periodista tiene que saber hacer un reportaje, configurar un programa televisivo, configurar un artículo periodístico, montar la edición es fundamental. Yo recuerdo que cuando empecé en informativos ni siquiera sabía montar una pieza, pero luego aprendes a montar, a locutar, a redactar, a pensar, a salir a la calle, a hacer totales. Entonces, no se me ocurre ningún trabajo más completo como el de un periodista donde puedas tocar campos tan completamente distintos. Por lo tanto, la versatilidad es fundamental. Sobre todo porque el periodismo está en continua evolución y en continuo movimiento. Nunca sabes dónde vas a acabar. Nada es para siempre. En televisión, sobre todo, dependemos siempre de la audiencia. Y no te puedes imaginar tu vida siempre en el mismo puesto de trabajo. No es como a lo mejor un notario que en el fondo sabe que va a tener su mesa y esa seguirá siendo su plaza. En nuestro caso, vamos a tener siempre un millón de plazas diferentes. Vamos a tocar siempre muchos palos distintos. Y por lo tanto, aprender a hacerlo todo siempre te va a dar muchas más oportunidades de trabajo. Y sobre todo, no digas nunca no. Y la formación es imprescindible. Yo recuerdo que no sabía montar y me ponía vídeos en YouTube de cómo montar piezas. Pero son cosas que tienes que aprender en el fondo. Y es lo que digo, sobre todo en el ámbito del periodismo, la capacidad de aprender cosas diferentes y de especializarse también en cosas distintas, saber de todo. Eso de que te hacen en la universidad de los test de actualidad, por ejemplo, deben ser fundamentales. Porque tienes que estar en el mundo y tienes que saber lo que está pasando constantemente a nivel social, económico, político. Pero incluso modas, ¿eh? Hasta qué es lo que se lleva hoy en Twitter o qué se lleva en Instagram o las nuevas redes sociales. Tienes que estar en todas partes. Así que la versatilidad forma parte del propio periodismo. Además, es curioso que hayas citado lo de las redes sociales porque ahí quería yo llegar también. Hoy en día, además, hay muchos, por cierto, que a partir de ahora cualquier persona que nos esté viendo, que sé que son cientos, por favor, si tenéis alguna pregunta para Carmen Coraccini, estamos absolutamente abiertos a ir recibiéndolas, ¿no? Voy a hacerte algunas preguntas que ya me han mandado. Hay alumnos abezados que ya me lo han mandado. Pero lo de las redes sociales me parece fundamental y es algo que voy a tocar. Pero también un tema que has mencionado, ¿no? El hecho de que no haya una plaza fija y que sepas que voy a estar aquí 25, 30 años haciendo o desempeñando la misma labor porque tenemos una pluralidad de tareas importante. Pero esto también, como has dicho, depende de las modas. Entonces, ¿hasta qué punto hay contenidos que, y además sé que esto es un tema que también te interesa, hay contenidos que venden o no venden y dependen también de la época, ¿no? Que ahora esto sí que es un buen momento para hacerlo, pero después esto no va a llevarse, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo llevas esto de que hay contenidos que se vendan y otros que no? Pues, mira, por ejemplo, en televisión, o sea, la televisión está en una evolución constante. Se dice que la televisión va a morir, bueno, se va a reinventar, morir tampoco se va a morir. Pero, por ejemplo, hay formatos que ya no pueden existir, pero no tanto por una moda, sino porque ha cambiado nuestra forma de, incluso nuestra forma de ver nuestro tiempo libre. Ya nadie tiene tantas horas para ver un programa de una entrevista de hora y media, de dos horas. Se tiene que hacer en pildoritas mucho más cortas. Un ejemplo es precisamente el programa, bueno, la serie documental que ha habido ahora, la Rocillito, es un claro ejemplo de cómo evoluciona la televisión. El formato es como si fuera una serie de Netflix, en el fondo de la capacidad de reinventarse. Y, por ejemplo, hay muchos programas que ahora piden cada vez más feedback en redes sociales. Desde que empezaron a poner en la pantalla superior a la derecha el hashtag, ya te está indicando que en el fondo la televisión lo que pretende es traspasar un poquito la frontera y conectarse con las personas que son la audiencia. Ya no te ponen un formato y eso es lo que tú te comes. Ahora tú eres el que elige qué tipo de formato quieres. Y, además, la duración, por ejemplo, ya no se pueden hacer programas eternos porque basta con mirar, por ejemplo, en las redes sociales, los stories duran 15 segundos. Nuestra capacidad de concentración es cada vez casi más que reducida, estamos a demasiadas cosas a la vez. Y tanto las píldoras en la radio como formatos televisivos como los artículos periodísticos cada vez son más cortos, cada vez se utilizan más titulares. Entonces, en el fondo, todo va evolucionando en función de la sociedad y es una interconexión que a veces es un poquito complicada, pero es la única vía para la supervivencia en el caso de la prensa escrita o en el caso de la televisión. Y se ve precisamente con eso, en los programas cada vez pasan más cosas. ¿Por qué tiene tanto ganso, por ejemplo, el hormiguero? Pues porque están pasando cosas constantemente y no te da tiempo ni a mirar el móvil porque está pasando una cosa luego otra, luego otra. O sea que, en ese sentido, también la versatilidad de los propios programas o del propio contenido audiovisual o radiofónico es fundamental. Y tienen siempre que mirar a las redes sociales porque ahí es donde, en el fondo, la gente joven se va comunicando y son los futuros, luego es la futura audiencia de cualquier medio de comunicación. Y el lenguaje ha cambiado, la indumentaria ha cambiado, incluso en los informativos. Ya no hay un encorsetamiento en el vestuario, cada vez se utilizan cosas diferentes. En el fondo es eso, una constante búsqueda de interconexión entre las redes sociales, las modas y las formas de concebir precisamente los medios de comunicación. Sí, además es muy interesante que comentes esto porque además ya lo he dicho en varias ocasiones. Recuerdo estar escribiendo un artículo y me enfadé muchísimo porque la propia plataforma de WordPress, que es magnífica, pero me indicó en uno de esos análisis increíbles que hacen que las frases eran demasiado largas y que el lenguaje era demasiado complicado, que tenía que hacer frases más cortas y que, por favor, utilizar un lenguaje mucho más coloquial. Y aquello me enfadó porque pensé, bueno, a lo mejor nosotros los autores no somos los que tenemos que ir adaptándonos a una frígola, tampoco quiero decir que sea más frívolo, pero una simplificación cada día mayor, sino quizá la audiencia debería hacer un poco de esfuerzo por sofisticar un poco más el lenguaje. Pero tienes toda la razón porque en realidad esto es lo que se impone, ¿no? Cada vez más corto, como tú bien dices, el hecho de que hasta los stories son 15 segundos nada más y si duran 10 todavía muchísimo mejor, ya indica que está habiendo un cambio de paradigma por lo menos, ¿no? Y que el público ya no quiere esos contenidos tan largos que a veces, no sé a ti qué te parece, pero a veces frustra un poco, ¿no? Porque quizá un poco más de tiempo y era para más análisis. Sí, totalmente. De hecho, esa es la continua dicotomía. En el fondo, por ejemplo, en las piezas de informativos generalmente duran 40 segundos. ¿Qué puedes contar en 40 segundos? En cambio, en fin de semana hay un poquito más de apertura y las piezas pueden durar minuto y 20, minuto y medio. Y en el fondo son de agradecer porque te están contando una noticia, una cosa es un hecho y otra es la explicación del hecho. Y es mucho más importante, en realidad, la explicación que el hecho que el hecho en sí, porque el hecho en sí carece de significación si no se explica. Y es verdad que es un poco una lucha entre dar una información o un contenido, sea el que sea, sea de entretenimiento o sea un poco más serio, siempre hay una lucha entre que doy una pildorita que sé que va a funcionar o me arriesgo a dar algo distinto, un poco más elaborado. Pero, claro, te arriesgas a que el público o la audiencia mire para otro lado. Entonces, yo creo que el equilibrio está un poco ahí, en jugar un poco con eso. Si se hace algo muy largo o un contenido muy extenso, al menos hacerlo de forma lo más atractiva posible para adecuarse a nuestra nueva manera de concebir el tiempo libre, que es siempre haciéndolo todo mucho más rápido y mucho más corto. Pero, claro, a nosotros nos encantaría escribir artículos eternos y hacer programas de cine de tres horas con debate. Como mínimo. Como mínimo. Sí, por supuesto. Lo que estabas comentando antes de, además, muy interesante, ¿no? Los hashtags, cómo va marcando también la pauta. Seguramente muchos alumnos o muchos de los que nos están viendo se preguntarán cómo es tu relación con las redes sociales. Porque, al igual que, luego nos hablas también de lo que escribes, ¿no? Pero, al igual que son importantes para ir marcando la pauta de los distintos programas, etcétera, también lo son para tener contacto con la audiencia, tener, pues, más o menos ir tomando el pulso con la gente. ¿Cómo es tu relación con las redes sociales? ¿Cuál es su importancia o cómo es tu consideración de las redes? Pues, son tremendamente importantes. A mí, personalmente, me ha costado muchísimo porque yo en las redes sociales fui de las últimas en hacerse Instagram. Yo tenía Twitter para estar un poco al día de la actualidad, pero a mí me costó mucho. Y aún me cuesta mucho. Pero es fundamental porque hay, precisamente, por ejemplo, hay programas de televisión que dependen incluso de lo que se habla en redes sociales porque eso genera feedback, genera interés por anunciantes que ven que en redes se habla de esto. Entonces, si quieren anunciarse en el programa y, por lo tanto, el programa tiene más dinero y, por lo tanto, la cadena funciona mejor. Está todo muy interconectado. Y, además, a nivel personal, un periodista tiene, por supuesto, que tener presencia en redes sociales porque, en el fondo, es tu ventana. Ahí te estás vendiendo. Y alguien puede caer en tu perfil y decir, mira qué bien escribe esta persona. Pues, justo hay un puesto de trabajo en tal sitio donde creo que puede encajar. O qué bien le habla a la cámara de su propio iPhone o su propio móvil esta chica. Joder, haría muy bien en un programa. Es que nunca sabes por dónde te puede salir un trabajo y nunca sabes lo que estás poniendo en redes, quién lo ve. Es que lo puede ver cualquier persona. Por eso también es muy importante y muy delicado el tipo de contenido que se ofrece en las redes sociales. Y, en general, bueno, esto lo sabe todo el mundo, cosa que yo no estoy haciendo, pero esto se debería hacer. En redes sociales, por ejemplo, pues, tener una especie de sello, ¿no? El que es influencer de moda, pues, contenido de moda. El que habla de cine, yo tengo una línea donde sí que recomiendo películas, pero cuanto más especialices tu perfil en redes, en el fondo, mayor nombre te creas y mayor presencia puedes tener incluso en otras partes. Porque decíamos de la versatilidad es fundamental, pero la especialización también. Y ser un poquito astutos, ver qué se está llevando ahora. Vale, pues, me voy a especializar un poquito en esto. ¿Qué son, por ejemplo, los videojuegos? Bien, pues, entonces me voy a dedicar a los videojuegos y voy a crear contenido de videojuegos. Ahí está también un poquito la astucia. En el fondo, el factor suerte para encontrar trabajo también te puede depender de eso. Sí, no, sin ninguna duda, sí. Me da gracia que digas, bueno, yo no lo hago. Yo tampoco. O sea, se supone que sí y yo me encomiendo al cine en cuerpo y alma. Pero es verdad que hay veces que, mira, si hay un gato, pues, también subo a la pata de un gato. O sea, que quiero decir que tampoco es que, o sea, la especialización, y lo entiendo, lo entiendo que es muy, muy importante, pero es que también las redes luego tienen ese elemento lúdico y que nos da como la sensación de libertad que dices, bueno, pues, aprovecho también esta herramienta para expresarme, ¿no? Pero sí que es cierto, sí que también me lo recomiendan a veces que solo siga una única línea, pero es complicado. Tenemos aquí una variante también con respecto a los desafíos del periodismo con respecto a las redes sociales, porque llega un momento en el que, claro, recibimos opiniones e informaciones e infoxicación también por todas las redes, de mucha gente que no es especialista en comunicación, llega un momento en el que la gente también se frustra un poco y no sabe en realidad si tiene que seguir consumiendo medios de comunicación tradicionales o simplemente con revisar un poco las redes sociales, ya vale, ¿no? ¿Qué desafíos hay para el mundo de la comunicación, además de la ayuda que indudablemente ofrecen las redes, pero también tiene ese desafío para la prensa? ¿Cómo ves tú esa relación amor-odio con las redes sociales? Pues yo creo que este es un momento buenísimo para que la prensa se arme de valor y de intensidad y de profundidad porque hay gente que lee las noticias por titularias de Twitter, que me parece alucinante, es decir, no te estás enterando de nada, o sea, no sabes lo que está pasando. Y precisamente ahora, cuando todos creemos que sabemos de todo y basta con, pues, estás en el metro y miras un poco las noticias así rápidamente, precisamente ahora donde todos creemos que sabemos es cuando menos sabemos porque por lo menos antes había noticias a 3 páginas y la gente se las leía en el tren. Había una imagen muy famosa diciendo es que ahora todo el mundo va con el móvil así, pero hay una imagen en el tren donde todo el mundo va con el periódico. O sea, en el fondo siempre estamos leyendo, buscando información y queriendo estar al día de la actualidad, o por lo menos sobre todo los que nos dedicamos a los medios de comunicación. Y precisamente ahora que nos creemos muy listos es cuando menos lo somos y es cuando más deberíamos cuidar la forma de comunicar y más deberíamos cuidar las noticias. Y se puede hacer de una forma atractiva. No hace falta escribir un artículo de 5 páginas explicando lo que se está pasando en Israel, habría que leerse 20.000 libros, pero sí que es importante precisamente ahora darle un valor añadido a la explicación. Es decir, explicar por qué están pasando las cosas y sobre todo en un mundo ideal, yo me imagino un medio de comunicación en el que se cuenta en el medio la noticia, el hecho en sí, el hecho concreto, dentro de que la objetividad no existe, pero bueno, la explicación del hecho y a la izquierda una forma de verlo y a la derecha otra forma de interpretarlo. Y así la gente se puede crear su propia opinión, porque en el fondo también estamos constantemente leyendo los mismos periódicos, las mismas cadenas de televisión, consumiendo el mismo podcast de radio y no estamos escuchando lo que piensan los demás ni lo que piensan personas que piensan distinto, cuando en el fondo ahí radica precisamente el conocimiento, en saber qué piensa una persona opuesta a ti. Y en todo esto yo creo que es precisamente el mejor momento para que la información que demos sea lo más completa posible dentro de precisamente esa explicación exhaustiva de las cosas, que es una relación de amor-odio sin duda con las redes, donde todo es muy rápido y un poco vacuo, pero es también un buen momento para hacer esa pequeña lucha. Es decir, entérate por Twitter de lo que está pasando, pero léete la noticia para entender por qué está pasando. Exacto. Quizá ese es el paso que no hemos enseñado, porque a la gente poco a poco se le ha ido diciendo que las redes sociales son el futuro, casi ya es el presente, pero quizá lo que nos falta un poco, a lo mejor a los periodistas, y hay que entonar también el mea culpa, ¿no? Estamos haciendo mucho uso de las redes sociales, pero como fin en sí mismo quizá deberíamos incidir en, está muy bien las redes porque te enteras de una manera que antes no era posible, salvo la radio que era muy inmediata, el resto de medios necesitaba de cierta, incluso la televisión de cierto tiempo para retransmitir imágenes, etc. Pero está bien que tengas un acceso rápido, pero luego tienes que ir al paso más allá, ¿no? No es que valga, es como ir a un 5 en vez de un 10 en un examen, ¿no? Pues realmente entérate, vale, está habiendo un bombardeo. Y ya realmente a la gente casi no le importa ni el país ni el por qué, que es lo más sagrante, ¿no? El hecho de que no importe siquiera simplemente con saber, ah, sí, este y este, están peleando, genial, venga, la siguiente noticia. Da la sensación de que no permitimos el análisis y esa dispersión que está teniendo la gente, también con sucesos muy importantes, está teniendo que es casi como ir mirando una red, ah, qué bien, dos personas han muerto, genial, no sé qué, vale, muy bien. Y parece que es como una banalización increíble, ¿no? Tú que además eres experta en conflictos y en terrorismo, en todo este tipo de asuntos, hoy en día lo que estamos asistiendo quizá tendría que dar para un poquito más, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y yo además lo que noto es que en general apetece mucho hablar de lo que está pasando en el mundo, porque todo el mundo está al corriente. La gente joven, muy joven, también al utilizar redes sociales, como por ejemplo, repito, Twitter, se sabe que está pasando algo y se comenta y se habla. Yo en una terraza pues escucho a lo mejor a la mesa de al lado pues debatir sobre un tema. Entonces, precisamente por eso es un buen momento para que las pautas que uno dé en una conversación estén fundadas, que en el fondo debería estar así siempre. Pero es un poco lo que tú decías, me entero por Twitter, me entero de forma rápida por redes, pero si luego voy a debatirlo con mi amigo pues mira, pues igual me puedo leer algo un poquito más en profundidad para no quedar mal, aunque sea solo por eso y para el conocimiento personal. Eso es un poco también la propensión de cada persona y eso es en todas las facetas de la vida, de cualquier individuo. En el fondo es tus ganas de conocer, tus ganas de aprender y tus ganas de educarte. Y el periodismo está ahí también para educar, precisamente. Y lo que tú decías es que ojalá pudiéramos analizar todo un poquito más para tener un conocimiento mucho más amplio. En el fondo es que es eso, es que la comunicación está a la base de todos. Además, es muy interesante que esto lo diga Carmen Corazzini porque ella, como digo, es experta en todo lo que tiene que ver con conflictos internacionales y con contextos de violencia, etcétera. Y además antes comentaste que querías ser corresponsal de guerra, lo cual todavía no está ni siquiera descartado porque lo consigue. ¿Cómo comenzaste a tener la idea de, bueno, esta es mi vocación o por lo menos uno de los aspectos dentro de mi vocación periodística sería la de los conflictos bélicos o conflictos en general? A mí siempre me gustó mucho entender, bueno, intentar entender otras maneras de pensar y siempre me ha llamado la atención pues culturas que fueran opuestas a la mía o totalmente diferentes a la mía. Y cuando entré en la redacción de informativos Telecinco acabé en la sección de internacional solamente porque sabía idiomas, porque sabía italiano, español, inglés y dijeron pues para internacional. Y ahí empezó a picarme la curiosidad porque veía tan alucinante que a pocas horas de avión puedan pasar cosas tan distintas aquí que decía, es que esto me interesa muchísimo. Y encima tuve la suerte a nivel periodístico de cubrir justo la información, por ejemplo, del inicio del Daesh, del Estado Islámico, del conflicto de rusos con Ucrania. Entonces era un momento muy efervescente dentro de las relaciones internacionales y dentro de las noticias de corte internacional que me impregné un poquito de todo ello y luego me quise especializar con el máster aquí en la UNIR de estudios avanzados en terrorismo y después con el de criminología. Fíjate que antes estábamos hablando un poco de la importancia de la comunicación, hasta qué punto es importante que yo me quedé alucinada cuando estudié un poco la historia del Daesh, del Estado Islámico, ellos lo primero que hicieron cuando se autoproclamaron en 2014 fue en Irak ir a la mejor universidad de audiovisuales y de comunicación de Mosul, secuestrar a los mejores profesores y a los mejores alumnos bajo el estigma de o te mato o montas vídeos para mí y creas mi propia productora terrorista. Y crearon, por ejemplo, más de 30 productoras regionales, tienen sus propios canales de televisión, de radio, por supuesto de prensa, canales de YouTube, hay terroristas youtubers. O sea, la comunicación es fundamental en todas las facetas del universo hasta el punto que los grupos terroristas tienen precisamente su propia productora audiovisual. Y, bueno, esto pasaba, por ejemplo, también con Hitler, que tenía su propia directora de cine. O sea, que la comunicación en ese sentido, fíjate hasta qué punto. Y lo que me decías de especializarme, pues, mira, de todo lo que existe en el universo, pensé que este sería un tema que siempre me gustaría porque luego los gustos cambian y evolucionan. Y, además, tienen mucha chicha, por así decirlo. Siempre están pasando cosas, no tienen por qué ser siempre conflictos, pero siempre están pasando cosas y las culturas van evolucionando y poder sentirme en contacto con ellas de esta manera a través de estos estudios, pues, me gustará siempre. Eso sí que lo sé. Sí, no. Además que yo creo que tiene también algo de adictivo, ¿no? Porque llega un momento en el que tenemos ahí una cerrazón increíble con nuestra calle, nuestra casa, nuestra habitación y llega un momento en el que nos desvinculamos totalmente del resto del mundo y cuando más viajas, más lees, conoces más gente, ¿no? Y, además, que tú también... Porque Corazzini os sonará el apellido porque no es... Porque Carmen Corazzini tiene padre italiano y madre española, ¿no? O al revés. Puesto, puesto. Puesto, vale. Es espectacular. Es decir, y, además, hiciste Erasmus en Portugal, ¿puede ser? Sí, en Portugal. Exacto. Quiere decir que también estás abierta al mundo y eso también, en parte, marca carácter, ¿no? Es decir, cuanto más cerrados estamos y menos contacto con lo que consideramos un poco diferente, a pesar de que, como dices, está a nada. O sea, la mayor parte de los conflictos actuales que están... Estoy en avión. Están a dos horas, exacto, de avión, ¿no? Quizá si nos abriéramos un poco más al mundo, pero no como turistas, simplemente para... Voy a ver una playa espectacular en este país o voy a ver la comida de este otro país, sino más bien voy a llenarme de otras partes del mundo, quizá también... Y supongo que eso también, el carácter que tienes de indicarte, ¿no? Con otras culturas también te ha favorecido el hecho de tener esa apertura mental. Es que, además, nos despoja de razones, ¿eh? O sea, entender cómo funcionan otras maneras de pensar nos hace mucho más tolerantes, nos hace mucho más tranquilos y nos abre muchísimo la mente y nos hace mucho más libres, en el fondo. Cuantas más cosas alucinantemente distintas a las tuyas veas, pues igual te preguntas si tú sigues pensando igual. Es como si a la gente le diera miedo cambiar de idea, cuando en el fondo cambiar de idea significa que estás creciendo, es lo más importante. Yo he cambiado de idea millones de veces, he cambiado de gustos tremendos, miles de veces. Y eso, o sea, en el fondo estamos para eso, estamos para cambiar y estamos para evolucionar. Y poder darle una vuelta al mundo y echar un vistazo a otras formas de pensar es que debería ser obligatorio para cualquier persona. Sobre todo por eso, porque nos despoja de razones, que últimamente estamos todos muy cargaditos de razones y nos hace más tolerantes, que también últimamente estamos muy poco tolerantes. Sobre todo ahora, después de la pandemia, que lo que yo estoy, bueno, lo que yo, lo que todo el mundo estamos viendo es una polarización tremenda, un extremismo impresionante por todos lados. Y parece mentira que después de una pandemia, cuando se supone que tendríamos que estar todos mucho más, incluso agotados mentalmente, estamos ahora al revés, efervescentes. Yo no sé, no entiendo nada. No, no, no. Yo tampoco pensaba que la gente estaba como yo, yo, ¿no?, que estoy ya como agotada. Realmente ya no quiero, o sea, después de tanta tragedia, porque ha sido además constante y que no había freno, yo pensaba que la gente se relajaría, pero parece que han estado meses y meses de ira acumulada y ahora necesitan darle salida de alguna forma. Algo que tampoco entiendo, en serio. Sí, yo tampoco lo entiendo. Y además es que nada es tan importante. En el fondo, todo es importante, pero nada merece tanta efervescencia. Sobre todo, por ejemplo, al tema político, ¿no? Pues rebajar el tono, rebajar un poquito el tono sería mucho más coherente y sensato y mejor para todos. Sí, y en eso también hemos tenido mucha culpa, o sea, y eso también yo lo admito en los medios de comunicación, porque en vez de contribuir a relajar un poco, y como dices, como muy bien dices, rebajar el tono, en realidad han ido, en cierto sentido, pues abonando un poco el terreno para que la gente esté todavía más crispada, lo cual también debería hacernos reflexionar como profesión. Es una pena la politización de los medios de comunicación, que es evidente y está ahí, también hay que entender que en el fondo los medios de comunicación son empresas, es decir, el dinero lo mueve todo y esto es así, pero se ha visto esa polarización también en la propia prensa, en la radio, en la televisión, bueno, en el fondo es un reflejo de la sociedad, ¿no? Y se retroalimenta, pero vaya, eso sí, debería ser un poco un mea culpa, porque también la forma de dar una noticia puede, nunca sabes cómo puede reaccionar una persona al leerla o a escucharla o al verla y tenemos una responsabilidad brutal para con la sociedad. La forma de decir las cosas también moldea un poquito la reacción luego social. Sin ninguna duda, muy bien dicho. Ya que hemos tocado un poco así de refilón el tema de la pandemia, te preguntan, porque nos han mandado las preguntas, ¿cuáles han sido, según tu criterio, los desafíos de comunicar en tiempos de pandemia? ¡Uf! Tremendos, tremendos. Desde, pues, bueno, desde la sensibilidad y empatía, por ejemplo, ese me ha parecido uno de los mayores desafíos, porque estás contando algo que no entiendes, porque nunca te has visto en una situación así, y estás, encima, contando algo terrible que le está sucediendo al mundo entero. Y yo, por ejemplo, recuerdo que me contaba un compañero amigo mío que cuando tenían que hacer las guardias delante de los hospitales se pasaban a lo mejor 10 horas en la calle con mascarilla en la época del confinamiento, cuando además no sabíamos muy bien cómo funcionaba esto del COVID y te daba miedo hasta tocarte a ti mismo, ¿no? Y estos periodistas que estaban horas y horas frente a un hospital y una tontería como lo de ir al baño era imposible. Esto me lo contaba mi compañero Álvaro Berro, ¿no? Que, pues, no tenían dónde ir al baño, que parece una chorrada, pero no lo es. Estás 15 horas con el estrés de contar algo tan duro, tan difícil y algo tan básico como una necesidad, se hacía imposible porque no había bares abiertos, no podías entrar al hospital, no había maneras. Y, pues, mira, eso es que es una tontería, me parece que la gente no lo ha ni siquiera pensado. Eso por hablar de una cosa un poco anecdótica, pero en general dar una información que se gotea de una forma constante, yo recuerdo a Fernando Simón saliendo todos los días, incluso la sobreinformación, por ejemplo, ahora, yo creo que estamos todos muy cansados ya de escuchar las noticias. Yo recuerdo cuando el informativo abría siempre con el número de contagios durante prácticamente un año, es como si no hubiese pasado nada más que eso. Y, claro, que han pasado otras cosas y, por supuesto, el foco tiene que estar en la pandemia, por supuesto. Pero ese agotamiento informativo, y de hecho ahora se ve con un goteo distinto, se intentan meter otras noticias. También a nivel psicológico es necesario descargar un poquito. Ya hemos tenido un año entero de esta intensidad informativa y ahora, por ejemplo, el desafío también puede estar un poco en rebajar el nivel de información. Es que el goteo era tremendo y eso pues desquicia, o sea, nos ha desquiciado a todos la pandemia. Sin ninguna duda y además tienes toda la razón porque llegó un momento en el que cuando eran las elecciones norteamericanas yo agradecía mucho que los informativos a veces empezaran con Biden, con Trump. Yo decía, menos mal, menos mal, no hay miedo más allá. Sí, sí. Y era obvio que también ellos tenían el conflicto de la pandemia además de todo. Y recuerdo que fue también un poco de decepción cuando de repente hubo el asalto al Capitolio porque yo decía, por favor, pero de una desgracia tenemos que pasar directamente a otra. No puede haber un momento de descanso entre una y otra. Es como ahora, de repente, bueno, pues ya las vacunas, todo va rebajándose un poco la intensidad y virulencia de esto de la COVID y de repente ya tenemos otra vez un conflicto y dices, es que no hay ningún momento en el que asirse algo positivo, ¿no? Es cierto, es que es mucho tiempo, es que es un año y todos los días abriendo. Estos nuevos contagios, estos muertos. Estos contagios, es que ya era como obsceno, ¿no? Son seres humanos, es como, no me extraña que la gente esté hasta arriba. Siempre lo habíamos hablado en la redacción que nos encantaría, por ejemplo, en las noticias, que hubiera, al igual que hay una sección de sociedad, una de economía, una de cultura, que hubiera una sección al final de buenas noticias, noticias un poquito más suaves, porque en el fondo parece que solo es noticias y es algo horrible. Cuando se nos olvidan un montón de noticias que son realmente interesantes, como nuevos descubrimientos, nuevas tecnologías o, pues, ¿por qué siempre tenemos que enseñar asesinatos, y no personas que salvan a otras, que las hay? Pues, bueno, siempre habíamos pensado en un mundo idílico, al igual que el medio de comunicación que te da todas las versiones de una noticia, pues, las noticias que te dan, pues, una sección un poquito más distendida, de cosas que suceden en el mundo. Claro, que da una visión positiva un poco de la humanidad, ¿no? Que es la típica frase que mucha gente dice, ay, esto me reconcilia con el mundo, esto me da fe otra vez en la humanidad, ¿no? Que parece que nos cuesta mucho. Y hablando de cosas que cuestan, preguntan que en el camino, en el largo y supongo que además muy complicado camino, desde que te graduaste en comunicación, hasta que has empezado a, hasta que comenzaste a cosechar éxito, preguntan cuánto tiempo pasó y cómo fue ese camino. Éxito, qué miedo esa palabra. Pues, mira, yo recuerdo cuando estaba en la universidad, cuando venía algún periodista de renombre a dar una charla, siempre decía que el factor suerte era fundamental. Y yo siempre pensaba, sí, hombre, ya, pero dime algo que me sirva, ¿no? Y no iba, o sea, no es tan desencaminado eso, también la suerte hay que propiciarla, pero no estaba tan desencaminada la cosa. Y me explico, por ejemplo, yo estaba en los informativos y, como dije antes, estaba en internacional y en internacional no hacíamos pantalla, en internacional son piezas. No se hace un directo de internacional, salvo que seas un enviado especial o seas un corresponsal. Y no era el caso. Poco después entré en Non-Stop People, en Movistar, y ahí ya sí que empezamos a hacer pantallas. Pasó un tiempo y yo aparecí por la redacción de informativos para saludar a viejos compañeros. Y me topé con un integrante del equipo de dirección que me preguntó, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué estás haciendo? Y le dije, ah, pues estoy en un programa de cine. Y me decían, ah, pero ¿lo presentas tú? Y digo, sí, sí, sí. Y me dicen, bueno, pero tú con lo tímida que eres, ¿no? Dando la cara en la cámara. Y pensé, Dios mío, o sea, no puedo ser una periodista tímida. No era tanto timidez o igual sí un poco, pero no sé. Por lo que fuera yo di esa imagen y pensé, no, no, esto no puede ser así. Entonces, ese mismo día monté rápidamente un videobook, se lo envié y le dije, para que veas que no soy tan tímida. Y lo envié. Y pensé, ya, con esta o no me contratan más o se piensa que soy tonta o igual les hago gracia o lo que sea. Y mira, ahí está un poquito la suerte propiciada. Al cabo de un tiempo, justo hubo un baile de presentadores y había un espacio libre para dar el tiempo. Y entonces, esta persona dijo, ah, esta chica me envió su videocurrículum. Venga, pues voy a llamarla. Y al final, así surgió la cosa, de la forma más aleatoria. Pero si yo no hubiese montado ese video, no hubiese estado en Non-Stop People, no hubiese tenido esa experiencia en pantalla, eso no habría pasado, ¿no? O sea, que sí es un poco estar en el momento justo, tener un poco de suerte, pero propiciarla, por supuesto. Sí, además el trabajo, eso es algo que es común que todos lo comentan, ¿no? Que es cierto que hay un factor suerte que siempre, porque tiene que haber alguien, ¿no? Pero el hecho de ir trabajando poco a poco, poco a poco, por ejemplo, hay muchos alumnos que comentan que, no es que les dé pereza, pero que los medios más locales o estos, pues, un periódico más de su ciudad o de su pequeña población que les resulta como un poco frustrante, ¿no? Que ellos quieren algo ya, pues, superior en tamaño y quizá en repercusión, ¿no? ¿Qué les dirías a estos alumnos que, no es que desprecien, pero que, bueno, que consideran un poco más de pereza, ¿no? El hecho de empezar así. Yo lo entiendo, ¿eh? Porque yo también pasé por esa fase de, no, yo quiero estar ya en primera plana en el periódico más importante y en la tele con más audiencia. Pero no, no, graso error en realidad, porque en estos grandes medios al final cuesta mucho hacer cosas. Estás de becario, literalmente becario, o sea, fotocopias. No llevas cafés, pero haces cosas muy a cuentagotas. Y, sin embargo, en redacciones locales es donde más te curtes. Ahí no hay otra. O sea, sales a la calle al primer día y ya estás montando piezas, ya estás haciendo preguntas a la gente por la calle. Yo recuerdo, de hecho, la primera vez que me sacaron a hacer totales por la calle para una pieza de informativos, yo no tenía en la cabeza que una pieza de informativos dura 40 segundos, pues, no grabes hora y media de totales porque el pobre redactor se va a querer suicidar cuando vea el bruto que le has enviado. Y eso nadie te lo enseña, salvo que estés en un periódico local o en una tele local donde lo primero que te dicen es, tienes media hora para que me saques 3 totales. Ahora vuelves. Ahora tienes un fotocall, tienes que irte a tal sitio a grabar a esta persona. Ahora tienes una entrevista con no sé quién. Ahora me tienes que montar este vídeo. Es mucho más dinámico precisamente en sitios pequeños donde además incluso un día falla el jefe y te ponen a ti de jefe. O sea, que te curte mucho para luego, sí, entiendo que luego se quiere estar en un medio de más nombre, pero te curte muchísimo para luego llegar a un sitio y saber de qué va la cosa y saber cómo se monta una pieza y saber que se busca en una noticia, cuánto tiene que durar una cola, tonterías, ¿no? Tonterías que en el fondo se aprenden sobre todo en sitios más pequeños. Sí, sí. Yo aquí no lo voy a comentar, pero si tú supieras el tema terrible, algún día te lo comentaré a ti, que me tocó la primera pieza del mundo que me tocó en una televisión local, es que el tema más tremendamente vergonzoso que te pueda tocar es que me dieran a mí por ser la primera. O sea, que tienes toda la razón, pero que también es tu curte, tienes toda la razón del mundo, ¿no? Eso también te hace ser versátil, pues eres de ciencia, de tecnología, de medicina, de cine, de todo un poco, también porque has tenido tu bagaje ahí, ¿no? Así que eso tiene muchísima utilidad, tienes toda la razón. Aquí, bueno, es que te hacen unas preguntas increíbles que, bueno, te voy a hacer otra, ¿vale? ¿Cómo crees que se podrían democratizar los medios de comunicación? Mmm, qué difícil. Por todo porque es que una sola cuestión es muy complicada, ¿no? Pero, bueno, ahí te la fijan. El problema es que los medios de comunicación están, bueno, son una empresa, como decíamos antes, y están sujetos a una línea editorial, aunque cada vez se intenta abrir más la mano y cada vez un mismo medio o un mismo grupo de comunicación tiene varios medios con incluso tintes distintos. Pero el cómo no lo sé porque si supiera el cómo lo estaríamos haciendo y nos forraríamos todos. Pero lo que sí veo es que cada vez se intenta en una misma mesa de debate, por ejemplo, añadir puntos de vista diferentes, porque en el fondo hablábamos también de la polarización y de los extremismos que hay ahora, apetece escuchar opiniones incluso distintas. Y esa puede ser incluso una forma de democratizar los medios de comunicación, que cada vez se aporten informaciones diferentes con voces distintas y además a todos los niveles. porque desde un podcast de radio a un periódico, pues, informaciones contrastadas y expuestas de maneras completamente opuestas, eso sería una buenísima forma de democratizarlo, ¿no? Para que la audiencia tenga diferentes formas de recibir esa información, confeccionarla de formas diferentes para que el lector o oyente, pues, se configure en su cabeza a otras formas de verlo. Habría que democratizarlos cada vez más. Yo lo veo muy difícil porque en el fondo es que es eso, en el fondo son empresas, ojalá un periodismo libre, ¿no? Y sí, el periodismo libre en el fondo existe, en el fondo existe, claro que existe, con los análisis o con... Basta leer, basta leer y basta interesarse, porque en el fondo el periodismo libre existe. Pero, por supuesto, pues, bueno, la democratización está difícil, pero ahí está el lector, ¿no? Pues, que en vez de leerse solo el mundo, pues, que se lea el país también, la razón, el cinco días y todo lo que tenga a su alrededor, ahí está. Eso es, además, está muy bien que digas esto porque parece que todo acaba recayendo, aunque parecía que somos los culpables de todo, pero tampoco son los medios de comunicación, es decir, está muy bien dicho, es la responsabilidad social, ¿no? A cada uno, somos integrantes de la sociedad, tendríamos que tener nuestra propia responsabilidad para también, por ejemplo, tú lo haces, ¿no? O sea, tú te informas de varios medios, yo también, o sea, intentamos la pluralidad, o sea, eso también es verdad. En el fondo los medios, por una parte, dan lo que pide la audiencia, ¿no? En el fondo, yo esto lo hablaba con una persona que me decía, a mí me encantaría que en mi parrilla hubiese un programa sobre historia y un programa sobre cine, pero es que la gente no lo va a querer ver y se ha intentado y no ha funcionado. Entonces, bueno, pues, entonces le voy a dar un programa variété donde haya, pues, no sé, personas desnudas en una isla, por ejemplo, que vende, que vende, que vende, claro que vende. Pero esa es también la responsabilidad, estamos siempre atacando a los medios de comunicación y, perdona, pero no, en el fondo es la sociedad lo que pide. Por supuesto, el medio de comunicación puede intentar educar a la sociedad, pero esa tiene que ser un camino mutuo, de interés mutuo. Si la gente no consume ese contenido, pues, el medio tampoco se va a hundir, ¿no? Es una ONG de la cultura, hay que dar de comer a la gente, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo por eso siempre intento defender todo tipo de formatos. Pueden gustarte o no, pero le están dando trabajo a mucha gente. Así que tanta crítica me parece bastante infundada, sí, a veces. No, no, además es verdad porque si la mayor parte de los contenidos que se ven, obviamente siempre va a haber gente que quiera un contenido, pues, mucho más intelectual y ya damos por sentado que vamos a ser minoría, ¿no? O sea, pero si hay una masa enorme de público que está viendo un determinado contenido, es muy difícil sostener que eso no es positivo, ¿no? Quiero decir, es que es imposible sostener eso. Hay millones de personas que consumen algo. Bueno, pues, quizá a lo mejor es a nivel sociológico pensar por qué. Y desde ese punto de vista sí que se puede cambiar algo, pero intentar zanjarlo porque sí no tiene mucho sentido. A mí un ejemplo que me parece que lo han hecho súper bien es el equipo de Iker Jiménez, cuando formó el programa Horizonte, en el fondo está creando una información, o sea, está dando una información que aparentemente dices, no le va a interesar a este tipo de audiencia, no le va a interesar lo que está pasando en Siria, no le va a interesar Tesla, no le va a interesar la tecnología. Y, sin embargo, como lo hacen de una forma muy atractiva y también muy dinámica y aportando datos muy curiosos y con mesas de debate con muchas personas distintas, tiene buena audiencia y está creando un contenido educativo, cultural y formando a la gente, que es como empezó la televisión, ¿no? Informar, formar, entretener. Están formando de temas que aparentemente dices, esto no va a caber aquí. Y sí, o sea, que en el fondo sí se puede hacer y la audiencia incluso puede aceptarlo bien. La cosa es, bueno, pues, hacerlo un poco más atractivo. Ahí está la picardía del que crea ese formato televisivo o radiofónico o del que sea. En el fondo, toda información puede darse de manera atractiva. Hay un montón de podcast ahora sobre historia que son maravillosos. Ex-rey, por ejemplo, que vi yo hace muy poquito en Spotify, me parece maravilloso y te está contando la historia del rey. Que dices, bueno, a una persona dirá, pues, qué pereza, ¿no? No, 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 para nada. Lo hacen de una forma súper interesante. O sea, que en el fondo sí que se puede hacer. Sí, además, has mencionado que, por cierto, tú también estuviste en la mesa del coronel, también, que era también de cuarto milenio. Sí, sí, pero has hecho muy bien nombrando a Iker Jiménez porque al margen de que la gente piensa que solamente habla de ovnis, cosa que demuestra que no han visto nunca ningún programa de Iker Jiménez, realmente ha conseguido llevar un alto grado de conocimiento, de información, información distinta y hacerlo, como bien comentas, de un modo entretenido, dinámico, pero también didáctico. Lo cual demuestra, como bien dices, ¿no? Que es todo proponérselo. Y, además, estoy convencida que hay profesionales como Iker Jiménez que le das un móvil y ya te hace un programa televisivo, radiofónico y, vamos, y mucho más, ¿no? Es que todo depende del profesional. Sí, totalmente. Además, es que es genial. A mí me parece uno de los mejores comunicadores. La pasión que le pone a todo es que te lo pega, te lo pega. Y eso también es súper importante. Eso de, ah, busca algo que te guste y dejarás de trabajar, ¿no? Bueno, dentro de unos límites puede ser cierto. Pero, jo, creerte lo que estás diciendo, creerte tu formato televisivo, creerte la noticia, creerte lo que estás aportando, la información que estás dando, es que cambia muchísimo luego la reacción del público. Y yo cuando le veo tan alucinado con lo que se está contando, pues me alucino yo también. Y es un enganche tremendo. Entonces, jo, pues eso, aportar un poquito de pasión, sobre todo a la hora de comunicar, me parece ultraimportante. Sí, sí, además que hablamos de una persona apasionada, total, por su trabajo y por todo lo que... Pero además da igual que hable de un hallazgo arqueológico o de una especie animal que hasta ahora no era conocida. Da igual, ¿no? Es casi el entusiasmo por conocer cosas nuevas, lo cual es muy periodístico, dicho sea de paso, ¿no? Esa inquietud que es tan importante. Y una cosa, antes de que te vayas, porque ya nos queda minutitos, pero quisiera, por favor, que explicaras cómo es salir en directo, cómo es ser, bueno, pues presentador en un espacio meteorológico, que debe ser muy, muy complicado, porque estoy convencida, por favor, si puedes compartir con nuestros alumnos cómo es esta experiencia, sería genial. Pues es muy divertido y aporta mucha adrenalina. A mí me gusta mucho la adrenalina y he de decir que cada vez que sales de un directo tienes un cuerpo distinto, tienes un cuerpo distinto. En el fondo, o sea, nosotras, por ejemplo, en el caso de la Meteo, nos dieron un curso avanzado para saber de qué estamos hablando. El equipo lo formamos, hay físicas, hay geógrafas y periodistas y comunicadoras. Y es un equipo, a mí me parece muy completo porque en el fondo cada una aporta su especialización y entre todas creamos esa información, ¿no? Y a mí, por ejemplo, entender el croma me costó un poco, a mí me sigue pareciendo magia eso del croma. Porque que se incruste una cosa detrás y a veces nos ponen camisetas amarillas y desaparecemos con el mapa y todo eso, a mí me sigue llamando muchísimo la atención. Y eso que estudia audiovisuales, que se supone que lo hay que entender, pero me apasiona. Y es muy divertido, es muy divertido. A ver, salir en pantalla, si te gusta, es muy divertido. Yo nunca me había visto ahí y, de hecho, yo nunca quise ser presentadora. Yo quería ser locutora de radio y, como dije antes, corresponsal de guerra. Y, al final, acabé dando el tiempo y he de decir que es muy satisfactorio, es muy divertido. Y, jo, es un espejo, ¿eh? Porque se te quita mucho la tontería y te haces, jo, en el fondo te estás enfrentando a tus propias vulnerabilidades porque estás expuesto completamente. En un directo tú estás totalmente expuesto. Y se te puede ir la cabeza, te puedes desconcentrar o puedes tener vergüenza o te puede dar miedo a algo, te pueden sudar las manos, ponerte rojo. Hay un montón de cosas que sabes que todo España lo va a ver en este momento. Entonces, también te ayuda mucho a autocontrol, a la capacidad de, bueno, y si sale mal no pasa nada, ¿no? A relativizar un poco las cosas que somos todos humanos y todos nos equivocamos. Yo una vez me tropecé en el plató y a la presentadora le di un ataque de risa en directo. No hubo eso, ¿cómo solucionarlo? Y, bueno, no pasa nada, pues no pasa nada. Entonces, es un poco un espejo. Y a mí al principio me daba pánico la cámara, como a cualquier persona. Y sentía como un calor y un frío. En una ocasión hasta se me nubló la vista, no vi nada, no sabía qué decía. Pero no pasa nada, no pasa nada, a todos nos sucede. Y aprendes mucho eso, a relativizar las cosas, a quererte un poco, un poco más, y aceptarte y aceptar que puedes fallar y aceptar, pues, estar expuesto. Que en el fondo a muchos nos da, bueno, a todos nos da ese miedo de estar desnudos. Y, jo, pues, salir en directo te quita mucha tontería. Bueno, sobre todo debe curtir porque me parece que, quiero decir, no es solo algo que, bueno, que se puede hacer en un entorno más o menos de confianza. No, es que tienes que enfrentarte, además, a algo que a mí me sigue pareciendo mágico. Eso es algo esotérico en lo de poner el mapa que no está ahí y que encima acertéis. O sea, es que es como increíble y al mismo tiempo, además, manejas una mesa, ¿no?, digital. La maldita mesa que no funciona nunca. Y estás ahí dándole y diciendo, vale, voy a tener que rellenar la información porque no está saliendo el otro mapa. Pero, bueno, te haces la loca y sigues. Sí, sí, no, y la capacidad de reacción de, bueno, a veces, pues, en el directo, cuando te ponen un mapa o cuando te ponen, no, o cuando tú te equivocas y crees que iba un mapa o, bueno, de quien sea la equivocación, una cosa que no es la que tú pensabas y, bueno, pues, ahí está la inventiva y la capacidad de reaccionar, que de, bueno, no es esto, da igual, sigue tú pa'lante. Pues, eso te curte mucho, sí. Uf, madre mía, yo me imagino debe ser un momento. Pero también es verdad. Y eso yo creo que es una buena conclusión también para los alumnos, ¿no? Somos humanos, es decir, que ser periodistas no nos convierte en superhéroes ni superheroínas. Somos personas que tenemos una formación y que nos tenemos que ver, pues, enfrentándonos a situaciones que no son siempre de tu zona de confort, pero al final acabas aprendiendo, ¿no? Eso es una muy buena conclusión. El periodista está siempre fuera de su zona de confort, siempre. De tele, de radio, de tal, siempre estás fuera de tu zona de confort porque siempre estarás informando de cosas que desconoces y tienes que aprendértelas en el momento y hacerte un experto de lo que vayas a contar. O sea, que en el fondo siempre te vas a ver expuesto. Pero, bueno, por eso es tan divertido, ¿no? Porque aprendes un montón de cosas y te curtes siempre. Pues, muchísimas gracias, Carmen Coraccini. Nos quedan tres minutos. Yo quería hacerte una, además de que se ha quedado todo lo que tenía que preguntarte de cine, porque, pero como luego siempre me dicen que acabo tirando siempre hacia lo mío, pues, intento hacerlo de una forma un poco más plural. Pero, bueno, por favor, háblanos un poco de tu experiencia como periodista de cine. Mira, es 157, tenemos tres minutos, por favor. Habla sobre el periodismo cinematográfico, en televisión. Habla sobre lo que quieras de cine, por favor. Pues, bueno, como a ti, a mí me encanta el cine y desde que existió Días de Cine, pues, siempre pensé, joder, me encantaría participar en un programa así. Es una pena porque es verdad que el cine en la televisión cuesta mucho ponerlo. Se han intentado hacer programas sobre cine, pero en el fondo solo a los muy, muy frikis cinéfilos les interesa escuchar personas hablar sobre películas. En el fondo la gente quiere ver la película, ¿no? No le interesa un programa sobre cine. Pero yo también creo que ahí hay un nicho que se puede utilizar porque en el fondo cada vez vemos más series, cada vez hay más plataformas, cada vez se hacen más contenidos audiovisuales de ese tipo y yo creo que se puede llevar a la pequeña pantalla, no en forma de debate, pero, bueno, de cualquier manera, ¿no? Explicando, pues, detalles de películas que uno a lo mejor se pierde o curiosidades sobre un actor, sobre un director, etcétera, etcétera. Y yo en mi caso tuve la súper suerte en Movistar, en Non-Stop People, de tener este programa que se llamaba Primer Plano, un programa de cine donde era media horita, pero teníamos una libertad plena para hablar. O sea, yo recuerdo llegar a la redacción y decir, pues, ¿qué me apetece hoy hablar? A mí me gusta el cine, pues, no sé, distópico. Vale, pues, hoy voy a hacer un programa todo sobre distopías. ¡Qué maravilla! Y contábamos con entrevistados, tú has venido un montón de veces, Manu Velasco venía mucho y a mí me parecía, pues, eso, maravilloso y una grandísima suerte. Luego en Telemadrid también, en el programa de la otra agenda, yo pude estar en la sección de cine y de teatro y una vez más eran reportajes sobre películas explicando, a lo mejor, pues, eso, las tonalidades del talonaje, el talonaje de una película, ¿por qué? ¿Por qué Wes Anderson utiliza a Tonos Pastel? ¿Por qué este director utiliza a esta banda sonora concreta, o las grandes películas de Neo Morricone? No sé, era maravilloso. Y creo, de verdad, que como estamos viendo cada vez más contenido audiovisual, puede ser un buen nicho, la especialización cinematográfica en medios de comunicación. Cada vez la gente mira más críticas de cine para ver qué va a ver o para elegir qué contenido audiovisual consumir. Entonces, pues, mira, esa es una puertecita que se está abriendo. Yo siempre he abogado por ella y a los alumnos también se lo digo, pero, bueno, que es que parece que lo digo yo porque es ciertamente partidista, pero no, también Carmen Corazzini... Es muy apuntiva, sí. Secunda, la misma opinión, Carmen Corazzini, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un auténtico placer, sobre todo porque sabemos que tienes complicado todo y que hayas sacado una hora para estar con nosotros ha sido un auténtico lujo. De verdad, por muchas veces más que puedas venir y gracias, sobre todo gracias. A vosotros, ha sido un gusto. Gracias. Un beso. Un beso. Gracias.